ok amigos pues el día de hoy vamos a cambiarle lo que son las balatas delanteras a la WS150 ahí está miren como se encuentran esas baladitas este caliper más que nada todo sucio y aquí le bajamos el dedo miren ese lo voy a quitando toda una mugre pues bien vamos a quitarle lo que es el caliper de una vez para que le hagamos una limpieza profunda general para que se limpie todo ese mugreo que tiene ahí y lo vamos a hacer con gasolina amigos vamos a limpiarlo y vamos a tender balatas pues bien amigos aquí lo que necesitamos es un dado 10 milímetros para aflojar las tuercas les apuesto amigos que las balatas van a salir ya saben cómo van a salir van a salir con este ya casi casi con puro este con puro fierro con fierro así como pinta la cosa y y y y y y y y y Ahí están ellos ¿Qué les dije? Qué barbaridad, miren amigos, completamente fierro con fierro Y pues bueno, miren cómo está esto amigos, ya está el fierro, se está adelgazando Les voy a mostrar las nuevas, porque no se las ensayé Perdón, aquí están las nuevas, las nuevas balatas Y miren, vean esto amigos, la diferencia La diferencia amigos, ahora con este Yo pienso que ya está, ahora sí ya se estaba chingando el disco amigos Y bueno, aquí tenemos la otra balata, miren Voy a abrir el pistón Pero antes que nada le voy a echar una lavada ahí para que no se vaya tan fácil el pistón hacia adentro Pues bien amigos Vamos a abrir las balatas Y pues bueno, vamos a poner en lo que son las Primero las balatas viejas Para poder abrir el pistón Y recorrer el pistón a la vez Vamos a ponerlas Vamos a poner en lo que nos está preparando Así que ya está y bueno ahí tenemos la siguiente balata amigos igual ya estaba muy gastada miren esto de y medio es pasta todavía un poquito pero de las orillas ya se estaba comiendo lo que es el metal miren la diferencia entre una y otra no amigos esto no puede ser pues bien yo ya tengo aquí este mi gasolina para limpiar lo que es el vamos a limpiar lo que es el tal liper porque es lo que veo está muy muy sucio miren amigos es de color naranja y bueno con una brocha vamos a irlo limpiando vamos a irlo este sacando toda esa suciedad que tiene listo amigos ahí quedó ahí quedó pues ahí está amigos ya quedó limpiecito el caliper está a comparación como estaba antes la verdad que si se ve mucha la diferencia y pues también le pudimos quitar este este va así este va así miren ahí está ahí está el caliper como estaba antes como lo ven amigos no, mucha diferencia verdad en comparación de como estaba como estaba primero pues bien ahora vamos a ponerle lo que son las balatas ya le dimos una buena limpieza pues ahí lo tienen amigos como ven es el medicino de noche pero bueno vamos a terminar lo que es bueno ya terminamos de limpiar el caliper ahí como lo ven la verdad que se ve muy muy bien a comparación de como estaba está muy feo el caliper y bueno aquí está la otra pieza se pudo desarmar en dos esta va acá y la otra pieza va acá y ya nada más se unen yo también estaba metiendo mal esta y esta ya está listo amigos ahora vamos a poner lo que son las balatas y bueno las balatas van así este hoyito que ven ustedes por acá está como un este como una zanjita esta va hacia la parte de arriba lo que es y ahí tenemos la primera balata ahora la segunda balata va aquí necesitamos recorrer otro poquito el caliper pues bien amigos ya nos estamos quedando sin luz pero bueno vamos a poner la última balata que estaba acá lo metemos por acá pues ahí está amigos ya quedaron las balatas delanteras como ven ahí quedó el caliper al 100 de este color naranjita y pues bueno ya únicamente nada vamos a instalarlos recuerden este recuerden abrir muy bien sus balatas en esta parte háblanos bien para que el este como se llama para que este entre bien el disco y pues también recuerden retroceder el pistón a tope a todo lo que da porque este a todo lo que da el pistón para que le entren bien sus balatas aquí no hay que dañar no hay que dañar las pastas únicamente con el armador plano lo vemos bien nada más con cuidado y ahora sí llegó el momento de instalar las balatas listo amigos ahora sí ahora sí lo que quedaría es poner la tornillería pero ya no hay que dañar las pastas únicamente con la cárcel Y listo amigos, ya quedo, bueno pues ya quedaron estas balatas, la verdad que estuvo mas o menos complicado y pues para lavar ese caliper también, vean como quedo, espero que se lo agregue mas con la luz, miren, ya se me hizo de noche pero miren, esta el caliper, la verdad que quedo muy limpiecito a comparación de como estaba amigos, y bueno, ahi lo tenemos, ya no mas vamos a darle una buena bañada a esta motocicleta, vamos a quitarle todo eso que se ve acá, todos esos plásticos, todos los hinchos, una buena bañada, también limpiamos lo que es el disco amigos, ahorita vamos a te muestro, esta, ponemos este disco y ahi donde se ve naranja, porque estaba muy muy sucia también, bueno ya quedo este caliper amigos, y bueno ya no mas vamos a ponerle, vamos a lavar la motocicleta amigos y ya, ya acabamos con esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!